Música celta número 4. Nombre de la música Bosques Profundos. Autor Peritum. Se recomienda usar esta música para dar una sensación de alegría. Música celta número 4 Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclic, tiene que dar crédito al autor de la música. Música celta número 4 Música celta número 4 Música celta número 4 Música celta número 4